¿Qué es el principio de las estrellas? El principio de las estrellas de la vida, el amor, un día como hoy, pero de 1900, el mundo vio nacer a Antoine de Saint-Exupéry, responsable de dar color y vida a El Principito. Originario de Lyon, Francia, el escritor tuvo una vida dura que lo marcó para ser uno de los escritores más leídos de las últimas décadas, El Principito, ha movido el corazón de generaciones enteras. Foto, RTVE, tal vez siempre te has preguntado quién era ese piloto que tuvo la dicha de conocer al Principito, pues seguramente se trata del propio Saint-Exupéry, pues durante toda su vida fue un amante del pilotaje y la aviación. Fue Libro con el que dejaba en claro el compañerismo que se originaba entre los pilotos de línea postal, ya siendo un hombre más experimentado y pleno. Foto, a los 39 años escribió una de sus más exitosas publicaciones Tierra de Hombres, 1939, libro con el que fue galardonado con el Gran Premio de la Academia Francesa y el National Book Award de Estados Unidos, Antoine siempre amó su vida junto a las nubes. Foto, historia mundial, otras dos de sus obras más icónicas se publicaron cuando Antoine de Saint-Exupéry viajó a América para pedir ayuda contra la invasión de las fuerzas de Adolf Hitler, 1889 a 1945, lo que exaltó su espíritu literario y lo llevó a escribir piloto de Guerra, 1942, y Carta a un rehén, 1943, el año 1943 fue el más especial en su vida, pues salió a la luz su obra más conocida, El Principito, libro en el que refleja su visión del género humano y su filosofía de vida. Esta obra fue ilustrada por el mismo, cuando murió Antoine, Antoine de Saint-Exupéry falleció el 31 de julio de 1944, cuando el avión que volaba por la costa mediterránea de su país cayó. Se cree que el avión fue derribado por la fuerza aérea alemana, los años pasaron y no se volvió a saber nada de los restos del icónico escritor hasta que en abril de 2005 restos de su aeronave fueron encontrados frente a las costas de Marsella, más de 60 años después de su desaparición, podría interesarte. Muere Richard Harrison, el viejo en que el precio de la historia, otra vez intentan apropiarse de diseños indígenas, ¿hasta cuándo? Literatura de suspenso, la guía de libros que nos trajo el mundial Vicente Rendón, coeditor de política y elecciones, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.